Pues estábamos en plena Pre-Storming, ¿no? Entonces hicimos un break Y yo prometí para meterme en el Smokin' Room Estaban todos ahí con sus pal top y te cambiando software ¿Quién le digo uno que la de Webmaster Viewer? ¡Bá! ¡Date y lo vamos a ver! Digo, a que no tengas un SpyWale que te detente en Dark Windows y en Comet Pulsor ¡Listo! ¡Que va de listo! Dijo... ¡Lo siento! ¡No sé inglés! ¡Me pinté a otro!